El IECO entregó material de simulacro a los servidores electorales de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Quintana Roo, material que será utilizado por los capacitadores y asistentes para capacitar a los ciudadanos que serán elegidos para desempeñarse como funcionarios de las mesas directivas de casillas. El día 2 de junio, fecha de la jornada electoral donde se habrá elegir a las diputadas y a los diputados de la 16ª Legislatura del Congreso del Estado. El material de simulacro para la jornada electoral que se entregó al INE en Quintana Roo consta de 243 canceles electorales simulacro, 243 instructivos para cancel electoral simulacro, 243 urnas simulacro, 243 instructivos para urna de simulacro, 243 caja paquete electoral simulacro, 243 cintas de seguridad simulacro y 243 bases porta urnas simulacro.